¡Suscríbete al canal! Estoy como Ariel Porque es con tema de sirenita Sí, es con tema de sirena Creo que queda muy bonito Y pues espero que les guste Si quieren que siga haciendo más videos de este tipo De manualidades para San Valentín Déjenme saber en los comentarios Los quiero y empecemos Bueno, ahora vamos con lo que son las cosas que vamos a utilizar Algunas de estas cosas, si tú no las tienes Puedes reemplazarlas La mayoría de las cosas son para decorar Entonces puedes reemplazarlas con botones Con cartulina Con dibujos, con lo que tú quieras Si no tienes, por ejemplo, las corcomonías De sirena, puedes dibujar una sirena O puedes encontrar en una revista un dibujo de una sirena O de cualquier persona que quieras En sí Por ejemplo, las conchas Puedes encontrar conchas a lo mejor tiradas Pero si no, puedes utilizar piedritas O puedes utilizar botones Usa su imaginación, pueden reemplazar todo Estas nada más son cosas que yo tengo Y por eso es que las voy a utilizar Pero recuerden siempre que Usando su imaginación Pueden hacer cualquier manualidad que vean Acá en este canal Y bueno, ok, pues vamos a empezar Lo primero es una caja Si ustedes no tienen una caja La pueden hacer de la manera que hice En la cajita de información voy a dejar El video de uno de Halloween De hecho, donde hice algo parecido a esto Un shadow box Pero en esta ocasión No tenía una caja Entonces armé mi propia caja Pero eso nada más por si no saben Cómo formar una caja Pero yo por ejemplo Tengo esto que me lo regalaron a una tienda Fui a una tienda y se les había acabado Lo que estaban vendiendo Y les dije que si me lo regalaban Y me dijeron que sí Entonces bueno, ya tengo mi caja Nada más voy a cortar aquí Para formar lo que yo quiero La forma que yo quiero Y bueno, esta en particular es de A 7 pulgadas por 4,5 Pero pueden utilizar el tamaño Que ustedes quieran Más grande o más pequeño Voy a utilizar este A lo mejor Algunas de estas cosas Si las voy a utilizar Algunas no Pero tengo cosas para decorar Que podría usar Tengo brillantina Como les digo Tengo conchas Tengo limpia pipa Tengo uno verde Y tengo este otro de brillo Tengo mi pistolita De pegamento caliente Y tengo pegamentos de estos Tengo pegamento de este normal Y tengo este barra Para los videos A mí me gusta utilizar este Porque es más rápido Pero realmente pueden utilizar Estos también Sin ningún problema Es lo único que trata Un poquito más de pegar Tengo calcomonías Tengo brillitos de estos Que no sé si voy a usar Pero tengo estos brillitos Tengo una regla Tengo una pluma O un lápiz Tijeras Tengo un cortador Si no tienen esto Igual pueden utilizar Simplemente tijeras Y la regla Como les digo Y tengo papel decorativo Yo en este caso Tengo de estos dos papeles decorativos Tengo uno de mar Y tengo uno de corazones Porque esta es Lo voy a hacer con tema De sirenas Pero de San Valentín Así que pues Empecemos Y les digo Si ustedes no tienen de este Pueden dibujarlo O inclusive pueden utilizar Podría ser también Papel Como para envuelve regalos Una cosa así O papel de construcción ¿Por qué no? Pero bueno Empecemos Aquí tengo mi caja Y como les dije Esta va a ser De este lado Cuatro y medio De acá es siete Y bueno Esta pues Les digo A mi me la regalaron Entonces es así Yo lo que voy a hacer Es que voy a cortarla Para que me quede una caja Entonces lo que voy a hacer Para que me quede más derecho Es simplemente Con mi regla Voy a estarle Poniendo aquí En el punto más alto Para que me quede toda igual Como está acá De este lado Entonces siguiendo Esa línea Voy a hacer Una línea Así Entonces ya nada más Con las tijeras Voy a cortar Ok Y así nos va a quedar Y como les digo Nada más corté Lo que fue la parte De alrededor A esta cajita Como verán Tiene estos dobles Entonces como no me gusta eso Simplemente voy a cortar Un cartón Al tamaño de ese Para ponerle aquí Y que me quede plano Porque si no Al estar pegando cosas Va a quedar como hurtado Y pues para evitar eso Voy a poner un cartón Entonces bueno Entonces bueno ya tengo Como les digo Un cartón Que cabía aquí adentro Esto lo voy a poner A un lado No lo voy a pegar todavía Voy a estar Pegando Decorando Lo que es la parte De adentro Aquí tengo ya un papel Que simplemente Más o menos Medí lo que es esta altura Porque es lo que voy a Que quede así Y me quede un sobrante Entonces bueno ya tengo aquí Marcado Simplemente voy a cortar Estos pedazos Y ahorita los pegamos Aquí tengo ya Todas las piezas Estas las voy a estar Pegando de esta manera Así Por dentro Simplemente pegando Así Y voy a doblar Hacia afuera Para que me quede Así Voy a hacer eso Con los cuatro lados Aquí tengo Mis papeles Y este que corté También voy a estar Haciendo lo mismo Pero lo voy a Forrar Con este Y simplemente voy a hacer Las cuatro lados Y listo Ya tenemos aquí La caja Forrada Así Y tenemos esta parte Ahora voy a estar Poniendo pegamento Y voy a meter Este aquí adentro Así nos va a quedar ya Y queda más durito Porque tiene los dos cartones Perfecto Y ahora Voy a estar Decorando La parte de afuera Lo voy a estar haciendo De la misma manera Pero lo voy a estar Haciendo con este papel Y pues nada más Voy a decorar Todo lo que es Alrededor De la misma manera Que hice esto Pero yendo Hacia atrás Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así tenemos ya una cajita. Inclusive esta puede servir para meter joyería. Ya sé cómo está. Pero bueno, así lo vamos a dejar por fuera. Por lo pronto vamos a empezar a trabajar en lo que es la parte de adentro. Y simplemente voy a decorar. Eso lo voy a estar haciendo, les digo, utilizando limpia pipas. Voy a estar utilizando estas flores. O realmente no las flores, sino que tengo esas flores. Necesitaba plantitas chiquitas o quería plantitas chiquitas, pero no encontré. Entonces encontré estas flores que ya tenía aquí en mi casa. Que traen estos, vean. Entonces nada más se los quite y voy a utilizar esto. ¡Gracias! 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 Lo voy a encurvar para que no estén tan planos, para que parezcan plantitas como seaweed, como plantitas del mar. Ahora, los voy a encurvar un poquito. No tienen que estar perfectos, simplemente que no se vean planos. Y los pegamos. ¡Gracias! 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 Lo ponemos pegado y bueno, ahora voy a estar poniendo de esto, que es limpia pipas, y es así como holographic, y lo voy a estar pegando todo alrededor. Nada más para hacer como un tipo marco. ¡Gracias! 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 Y bueno, mis amados, así va a quedar. Ya ustedes deciden si le ponen más, o le quitan, o si no les gusta con tanto brillo. A mí la verdad me encanta el brillo, ustedes saben, así que pues yo le puse muchísimo brillo, pero ustedes usen su imaginación y pues háganlo a su gusto. Si llegan a hacerlo, mándenme una fotito. Y pues déjenme saber en los comentarios si les gustó, esta idea puede ser para regalar, para San Valentín, o para cualquier otra ocasión. Puede ser para decorar tu recámara, tu habitación, tu oficina, para muchos usos. La verdad es que creo yo que queda muy bonito, y sobre todo lo más padre es que es todo reciclado y muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y si llegan a hacerlo o algo parecido, mándenme una fotito a mi Instagram o a mi Facebook. Y bueno, mis hermosos, antes de despedirme, voy a estar mandando unos saluditos rápidamente. Y el primer saludo es para Vane199, también para Teisa Navarro, para Amanda Mora, para Cecilia Rodarte Hernández, también para la niña José Alfredo Sánchez Díaz, que ella realmente creo que es su hermanita, es una niña que está usando esa cuenta. Pero bueno, un saludo para ella. También para Carla Lapro, también para Cristian Alexis Villa Artizabal, para Alejandra Carranza, para Catalina Ordoñez, para Vale Padrón, para los juguetes de Kiani Vásquez, para Ángel Roca, para Darielly Godoy, para Sofía Guadalupe43Dello, y por último para la Unicornio FM. Y también les mando muchos besos y muchos abrazos a cada uno de ustedes dos. Los quiero mucho, mis hermosos, y próximamente estaré mandando más saludos. ¡Los quiero! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.